hola amigos 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 one more 1988 disculpen el movimiento pero estoy grabando esta vez me fue muy bien me encontré este dólar de 1891 de Nueva Orleans me encontré cuatro monedas de 10 pesos de méxico de 1956 si no me equivoco ley 990 por ciento plata son cuatro de estas encontré varios mercury dines del 38 hasta el 40 y 40 y no me acuerdo si es el 43 y hasta el 43 me encontré también en esta moneda de el salvador república del salvador de 5 centavos me encontré esta moneda con error de brasil de 5 centavos también y me encontré esta moneda que al parecer tiene error son de 10 pesos de argentina del 1968 y en un vídeo donde no se mueva tanto la cámara le explicaré en qué consiste los errores así es que por favor visítenlos me encontré también esta moneda de un peso de 1927 y me encontré esta hermosa moneda que al rato les voy a decir por qué consiste y en qué consiste lo hermoso así es que gracias por favor comenten califiquen y suscríbanse y recuerden ir de cacería a los flip market o a las pulguitas o yardas como se le conozca en el lugar donde vivan así es que por favor comenten califiquen y dejen sus comentarios ya que es muy importante para el canal en uno de mis grupos ya llegamos a los mil espero seguir creciendo y ya mero llegamos a los 10 mil suscriptores así es que recuerda si no tienes tu número del sorteo pídelo aún estás a tiempo recuerden que el sorteo va a ser cuando se llegue a los 10 mil así es que espero les iban gustando y recuerden le voy a hacer un vídeo a las monedas de error y un vídeo a la moneda de medio dólar así es que hasta la próxima nos vemos y 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 Gracias.